Pato, te quiero traer un poquito a la contingencia, dado a los protagonistas que tengo acá. Me imagino que has estado siguiendo este plato de tallarín, este enredo, esta teleserie, que ha sido Santiago. ¿Cierto? Sí, Che, por un lado, después lo bajan, después desbordes, pero que sí, que no. Aldo Duque irá a Cijarle, por otro lado, comiendo cabrita. ¿Cómo ves un poco este panorama? Es confuso, pero normalmente ocurre este tipo de cosas. Ahora, tenemos que entender que en general el gobierno tiene algo de apoyo, en torno al 30%, y eso significa que en algunos lugares los candidatos del gobierno van a ser competitivos. Entonces, esto no es carrera corrida, hay que dar la pelea y hay que ganar esa pelea, y para eso la oposición tiene que mostrarse unida, tiene que mostrar un acuerdo bastante amplio, y por eso a mí me parece importante que todos los partidos de oposición pongan de lado sus diferencias y lleguen juntos a enfrentar al gobierno, que va a defender con dientes y muelas, se va a defender como lo que más pueda en algunas comunas emblemáticas para decir, la gente igual vota por nosotros porque nos sigue apoyando. Entonces, a mí me parece importante que la derecha se una para una elección que no va a ser una elección fácil. Obviamente la derecha tiene una ventaja, pero no va a ser una elección fácil, y si llegan divididos en comunas claves, entonces hay una buena chance de que el oficialismo gane en esas comunas, y eso sería naturalmente malo para la oposición y le daría fuerza al gobierno para decir, la gente nos sigue apoyando. Te hago la pregunta, ¿tú crees que esto se debiese resolver pronto? ¿Qué te dice tu olfato, Pato? No, yo creo que no, yo creo que esto no se tiene que decidir ya. Los candidatos hay que inscribirlos en el mes de julio, no hay para qué decidir quién va a ser candidato ahora, porque eso además es injusto, ¿no? Los candidatos tienen derecho a empezar a hacer campaña, a salir a la calle. Si uno hace una encuesta ahora, entonces va a ganar el que tiene más recordación de nombre, no va a ganar el candidato que tiene más intención de voto. Si hubiéramos hecho una encuesta varios meses antes de la elección presidencial en 2021, pues si Joaquín Lavín ganaba, de hecho aparecía en las encuestas como primero, pero después perdió en las primarias. Entonces creo que lo importante es que los candidatos se desplieguen en terreno, empiecen a trabajar y después de un par de meses, ya a mediados de julio, veamos quiénes flotan y quiénes no flotan, porque en una de esas los candidatos que eligen la directividad de los partidos pueden no flotar en el terreno, pueden no hacerlo bien y la gente puede pedir a alguien más. Entonces decidir candidatos ahora cuando la gente no le está poniendo tanta atención a la elección, me parece que es un error. Es más importante que los candidatos tengan oportunidad de salir a la calle y que se vea en la calle quiénes son los que funcionan mejor y los que tienen más probabilidades de ganar. Pato, te doy las gracias por este contacto. Que estés muy bien, Pato. Gracias. Se agradece la asesoría, dice Johannes. Ya. A ver, muchachos, me imagino que dado este escenario que está acá, ¿a ustedes les conviene? Indy está feliz, para qué hablar de Carlos están, pero... Pepe, el cocinero. A ver, ¿qué opinan un poquito? O sea, bueno, ante el paupérrimo escenario que muestra la derecha en estos momentos al estar dividida y Chile vamos por un lado al manifestar sus intenciones de prácticamente instalar directamente a su candidato a la papeleta, yo creo que le produce un profundo daño a la imagen y a la voluntad democrática que tiene la derecha en este momento. Yo creo que Aldo Duque, lamentablemente, a mi parecer, no va a llegar a la papeleta. Yo creo que se va a imponer... Pero, ¿cómo? ¿Por qué usted dice que Aldo así la firma tan luego? Yo creo que finalmente va a primar, digamos, la fuerza y el poder que tiene dentro de la derecha y Chile vamos, yo creo que RN es el mejor posicionado en este momento. Hay que considerar... Nosotros no estamos en Chile vamos. Hay que... Sí, sí, pero yo creo que están conversando, Johannes. Yo creo que finalmente no va a llegar a la papeleta Aldo Duque. Pero si hasta los palestinos y los israelíes conversan en los Emiratos Árabes, ¿cómo no vamos a conversar nosotros? Aldo Duque ya mostró en sus declaraciones hace un momento y dijo quien llegue a la papeleta. Exacto. Está abriendo la puerta de alguna u otra manera para bajar su candidatura. ¿Por qué no creo que sea Mario Desbordes quien vaya a bajar su candidatura? Estamos abriendo la puerta para un mecanismo... La disposición de Chile vamos y la disposición de Aldo Duque de conversar y buscar un mecanismo para llegar a un candidato de unidad. Porque ustedes saben que si eso se concreta, Irás y Hasler no tienen ni una opción de seguir siendo alcaldesa. Exacto. Entonces eso es lo que todos los que nos ven entendieron. Eso es lo que todos los que nos ven entendieron. Es bueno que ustedes lo entiendan, en vez de criticarlo, ustedes potencien a su candidata y con las reglas de la democracia intenten ganarle al candidato único que puede ser Aldo Duque o puede ser Mario Desbordes. Yo sé que a ustedes se les hace más cuesta arriba y que es una mala noticia este espíritu de unidad. Pero es lo que vamos a mantener en Santiago y lo que vamos a intentar tener en todas las comunas de Chile. Exacto, así va a ser. Pepe Toro y su candidata Irás y Hasler. Sin duda, como todos los 345 candidatos del pacto que la alianza de gobierno más la democracia cristiana ya tiene definido, perdón, voy a ser justo, solo nos faltan 16 comunas del país. No así Santiago. No veo ese mismo espíritu de unidad en la derecha, a pesar de lo que aquí se dice. Yo esperaría que lo pudiesen tener resuelto, porque siempre es bueno competir contra uno que competir contra cuatro, aunque algunos pueden decir que es mejor competir contra cuatro. Pero cuando uno sabe de qué lado de la historia está, es más fácil competir contra uno. Del lado del Partido Comunista me dejo. Mató 100 millones de personas. Los pactos que firmo los cumplo hasta el final, nos gusten su totalidad o tengamos pequeñas diferencias. Tenemos diferencias con el Partido Comunista sin duda, pero hoy día, entendiendo el estado de la situación, es mucho mejor el pacto desde la democracia cristiana al Partido Comunista. Incluyendo al Nacional Socialismo. El cual firmamos todos nosotros. Que incluyó al Nacional Socialismo. Ah, ¿de quién? De Gaspar Ríos, fascista. ¿Pero qué tiene que ver el acuerdo municipal con el acuerdo? Acordaron con los comunistas y con los fascistas. ¿Qué tiene que ver el acuerdo de gobierno de la Cámara con el acuerdo municipal? No confundamos a la gente. Ah, ah. No confundamos a la gente. Yo pensé que no confundamos a la gente porque, de alguna manera, siguiendo tu línea argumental, tú me dices entonces que Partido Republicano, Chile Vamos, Demócrata y Amarillo es lo mismo. No, yo no te he dicho eso. No, pero es que ese es tu línea argumental diciendo que lo que se hace en el Parlamento se hace en el mundo. Lo que yo te dije es que ustedes estaban dispuestos a respaldar un candidato de un partido. Yo estoy dispuesto a respaldar el pacto que firmamos con los 11 partidos. Uno de esos partidos inició la Segunda Guerra Mundial, el otro lo ayudó, y el segundo de los partidos inventó los campos de concentración. ¿De qué me estáis hablando? En la historia política chilena, ninguna de las cosas que tú has dicho se ha manifestado por parte de los partidos. Ah, entonces aquí porque los nazis lo mataron a nadie, a ver, entonces lo respaldan. Son otros los partidos que han provocado los mayores crímenes en la sociedad chilena. Aldo Duque le quiere preguntar algo. Yo, la verdad... Espera, te quiero hacer una pregunta muy breve. Para volver a Santiago. ¿Qué es mi tema? Porque vivo ahí, además. Te quiero hacer una pregunta. Tú vas a votar por la candidata, y es tu legítima opción, por la candidata del Partido Comunista de Irás y Hasler. ¿Qué te parece a ti? La gestión municipal en Santiago de Irás y Hasler. ¿Te parece una buena gestión? Descontando el resto. Yo creo que es una gestión que sin duda puede ser completamente mejorable. Como cualquier gestión de los 345 alcaldes. Porque todos los alcaldes tienen problemas. Todos los alcaldes tienen conflicto de gestión. ¿Qué te parece a ti? ¿Esa es el problema? Déjame, vamos... Que termine, que termine, que termine. Tranquilo, no se me asusten. Muchachos, que termine. No se me asusten. No, te quiero. Ay, Dios. Porque si hubiera sido tan fácil ganarle a la alcaldesa ir así, el candidato de Chilevamo y de la derecha ya no estaría resuelto. ¿A cuántos acarreros? Pero pareciera ser que como no es tan fácil ganarle a la alcaldesa ir así, no está tan resuelto el candidato y han pasado varios nombres de la derecha. ¿A todo lo contrario? Es al revés. Sí, pues mientras más... Hay un problema de interpretación de la encuesta. Más mala sea la gente de otro alcalde, más personas tienen ganas de competirle. Exacto. Pero aguante un poquito, aguante un poquito. A ver, lo que entiendo yo... A ver, aguante un poquito. A ver, muchachos, les voy a preguntar acá. Entendiendo un poquito los distintos documentos que han dado unas y otras personas. Un alcalde que parte con base de 30 puntos a 5, 6 meses de las elecciones... Algunos dicen que es muy bueno. Muy bueno. No. A ver, les pregunto. Y eso los tiene un poco complicados para encontrar el... No, yo les voy a decir una cosa. Ustedes tienen piso y techo. Ah. ¿Quién? 30 y 35. Exactamente, 30, 35%. Tienen ese piso porque... Pero déjame preguntar. Adelante, déjame. Porque efectivamente hay un porcentaje que es absolutamente inmune a la realidad que vive. A cambiar de opinión política, aunque sepan que la persona que están respaldando lo hace pésimo. Porque tiene una mentalidad de equipo de fútbol, si lo quieren decir así. Es que ahí tenemos diferencia de opinión. Ahora yo te voy a decir una cosa. Eso no se produce tanto así en la derecha. Nosotros lo vimos cuando Sebastián Piñera, después del 18-10, llegó a caer hasta 7%. Por su pésima gestión. Pero en la izquierda es irrelevante. Es irrelevante lo mala de la gestión. Mira, hay gente en la izquierda que todavía respalda a Fidel Castro. Mira lo que es Cuba. O sea, son inmunes. Volvamos a Santiago. Son inmunes porque son una secta. Volvamos a Santiago. Son inmunes a la realidad. Entonces déjame terminar de hablar. Tú tienes un 30%, más o menos, creo yo, en Santiago, que es inmune a la realidad. Pero el otro 70%, 65% a 70%, ya le cayó la teja. Y es por eso que los resultados electorales, tanto para el plebiscito del 4 de septiembre, como para después, para la elección convencional, fueron como fueron. Si tú sumas a lo que fue la derecha que se descolgó el tema del plebiscito, es que no es distinto. Porque tú estás aquí, tú estás aquí enfrentando... Que termine yo, Javier, y pasa ahora. Disculpame. No, no, no. No lo es. Tú aquí estás enfrentando... Lóerca, Lóerca, necesito ir uno y uno. Tú aquí estás enfrentando, efectivamente, a un núcleo que es el núcleo de la izquierda más dura, recalcitrante, es lo que quiero decir. Y tienes a la inmensa mayoría de la población que dice, sabes qué más, a nosotros no nos gusta lo que han hecho. Se han malgastado los recursos, han defraudado, intentado defraudar cuanto menos al fisco en el caso de Sierra Bella. Los comentarios que hay sobre el personal de la municipalidad contratado por Irás y Hasler, que actúa en las ferias, etc., son horrorosos. Se comportan como el hacha en el bosque, son unos descriteriados, con la gente unos soberbios, unos arrogantes, de la peor especie. La cantidad de reclamos que ha recibido no tiene fin. Y tú pasas por Santiago, los jardines descuidados, la basura tirada, los colegios siguen con clases de construcción de molotov. Las fachadas hechas pedazos. Y recién, y recién, me vas a disculpar, y recién hace dos meses atrás, empiezan a hacer como que les interesa la seguridad. Después de dos años y tanto, en que la señora Irás y Hasler, cuando salía a hablar de carabineros, salía a hablar mal de carabineros. Hay que volver a hablar. Volvamos a los números. Pero breve, muchachos. A ver, vamos con números de Pepe Toro, pero breve. La alcaldesa Irás y Hasler marca entre 30 y 35%. ¿De dónde sacan eso? La encuesta que todos manejamos. ¿Que termine Pepe Toro? La encuesta que todos manejamos. Los candidatos de derecha, el más competitivo es Mario Desbordes, que marca el 32%, entre 30 y 35% es lo mismo. Por eso, finalmente, porque hay un criterio electoral, es que terminan siendo candidatos los que terminan siendo candidatos. Porque la encuesta, que es un instrumento que todos los partidos utilizamos para medir nuestra figura en aquellos lugares donde queremos ponerla a competir y a disposición de la ciudadanía, ese es el tema. Entonces, la derecha no ha logrado un acuerdo porque no ha logrado un candidato que efectivamente sea capaz de ganarle a ir a Cijas. Ah, cómo no. Cualquiera le gana. Cualquiera le gana. ¿Yo pongo un poste de cemento en Santiago César? Ay, ay, ay. No, 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 no. Tampoco me gancharé tanto. Es cierto. El calor cabrera. Yo solo quiero agregar lo siguiente. Ah, no, perdón, no, perdón. Insunce que no habló. Insunce que es comunista. Ya, por favor. Es su candidata, es su candidata. A ver. También, cabrera. Sí, sí, no, yo quiero partir diciéndole a nuestro candidato que si va a tener un jefe de campaña que va a tratar de celebrado al 35% al menos de la población de la ciudad, la comuna por la que compite, que se busque mejores asesores. A mí me parece que efectivamente lo que hay hoy día, tal como le ha dicho Pepe Toro, es que hay alianzas que van a presentar proyectos a la elección municipal. En Santiago ese proyecto lo representa la alcaldesa Irás y Hasler. A mí me parece que toda esta chimuchina respecto de la conformación de pactos, finalmente, no es lo que pesa. Lo que pesa es que en la elección se van a manifestar los ciudadanos y ciudadanas y van a decir efectivamente la valoración que tienen respecto de la gestión de la alcaldesa Hasler y respecto de las propuestas que hagan nosotros. Entonces, adjudicarle a todo este cabineo respecto de si suben, si bajan. Miren, si va a estar un bloque de cemento de candidatos para ganarle, ¿cuál es el problema de llevar dos candidatos? Entonces la conversación es futil. A mí me parece que finalmente es un cabineo que tiene muy poco que ver con la realidad. Y la elección es la elección con los candidatos que estén lo que va a definir. A ver, ¿voy convención o no, muchachos? A ver, Pancho, ¿quiere decir algo? Hace rato. Usted viene todos los días, no sé, no sé. Ah, ¿tú se puede ir para afuera? Pues se viene todos los días. ¿Para qué, po? ¿Tengo un café con unas papas fritas, po? Voy a ser un poquito más duro y un poquito más tajante. Y creo que esto le puede molestar sobre todo a la gente de mi sector. Porque yo no estoy para andar maquillando cosas que públicamente son feas para decir que son lindas. ¿A quién le sirve toda esta disputa que estamos teniendo acá? A los muchachos de al frente. Y se están haciendo un par de charlas con nosotros. Y eso es culpa nuestra. No es culpa del frente. Yo estaría haciendo lo mismo que ellos. Celebrando cómo la derecha se está peleando porque no son capaces de ponerse de acuerdo por un candidato único. Yo no soy amigo de Mario Desbordes. Creo que nunca sería amigo de Mario Desbordes. En cada una de las elecciones internas de mi partido he estado en la vereda del frente que Mario Desbordes. Nunca he compartido escaños con él y pienso políticamente muy distinto a él. Cuando él se ha levantado en una candidatura yo siempre he estado al frente de él. Peleando una candidatura distinta. Porque yo vengo de un sector mucho más conservador de la derecha. Estoy orgulloso de representar a ese tipo de derecha. Lo que estamos viendo hoy en día es que la incapacidad de diálogo de la derecha permite que la izquierda está al frente celebrando nuestra propia incapacidad política. Y se están riendo en nuestras caras. ¿Y quién está pagando los platos rotos de toda esta disputa política electoral? No son los partidos, porque los partidos Manos Afar son mis vecinos. Donde yo vivo. Porque mientras ustedes se sigan peleando, y le hablo a la diligencia de mis partidos políticos, mientras ustedes se sigan peleando, yo sigo llegando a mi departamento con olor a mierda. Porque esa es la realidad en la que yo vivo. Y mientras ustedes siguen discutiendo cuál va a ser el candidato, yo tengo que seguir dejando la basura en la esquina de mi departamento, en un lugar donde ni siquiera hay un contenedor para basura. Esa es mi realidad. Y la realidad que yo tengo es la realidad de miles de vecinos de Santiago Centro que no tenemos donde dejar la basura, compadre. Es verdad. Así de simple. Es verdad. ¿A quién le sirve, políticamente, una operación como la que Canal 13, sabemos que en Finanza Canal 13, sabemos que en el dueño de Canal 13, a quién le sirve, a quién le sirve, desprestigiar a Aldo Duque? A la derecha o a la izquierda. Yo les dije que esto les iba a molestar. Pero a la izquierda les sirve que nosotros lleguemos con dos candidatos. Porque no ganan. Súper simple. ¿A quién le sirve llegar con un solo candidato? A la derecha, porque ganamos. Yo no estoy dispuesto a dedazos por secretaría. No estoy dispuesto. Y la derecha se forró la oportunidad de haber tenido unas primarias competitivas con dos tremendos candidatos, quizás con tres tremendos candidatos. Y en la pasada quedó jentería hasta un concejal de mi partido que estuvo acá hace dos días. Juanito Mena. Que también quería ser candidato a alcalde. Gran hombre. Hoy día perdimos esa posibilidad porque fuimos unos necios, unos tercos y porque no nos preocupamos de nuestro sector. Y de nuestra gente y de nuestros vecinos. Hoy día tenemos dos posibilidades. O hacemos primarias convencionales. O usted o Naldo se pone de acuerdo con Mario Desbordes. Como caballero o a través de encuestas. Me da lo mismo. Pero se ponen de acuerdo. Y yo sé que la responsabilidad política de una persona como Aldo Duque y una persona como Mario Desbordes, con quien te insisto, yo nunca he compartido espacio político, va a determinar que lleguemos sí o sí con un candidato único. Pero yo les pido a los dos que dejen de sacarse los ojos. Y que no caigan en una campaña de ataques. Sé que usted no lo va a hacer, Don Aldo. Pero Aldo no lo ha hecho. Y se lo digo a Mario también, a los dos. No quiero esa campaña. Compitan en buena ley. Dense un mes. Sigan recorriendo las calles. Sigan recorriendo los barrios. Hagamos encuestas en un mes. Hagamos una primaria en un mes. No tengo idea. Pero lleguemos de acuerdo. Y yo me comprometo que quien sea de esos dos candidatos que llegue a la papeleta, inclusive Mario Desbordes, voy a estar al lado de él haciendo campaña. Porque el destino de Chile, de la próxima elección presidencial, depende en gran medida del resultado que tengamos en Santiago Centro. Porque acá nos pueden decir, nos pusimos de acuerdo en 350 comunas de las 351. Da lo mismo. Es Santiago la madre de todas las batallas. Y va a determinar la elección presidencial. Y yo quiero que esta campaña en particular la ganemos de la mano de un buen candidato. Y yo me comprometo, Ronaldo, que si es con usted, vamos a dejar las patas en la calle. Y si es con Mario Desbordes, vamos a dejar las patas en las calles. Porque yo no me pierdo frente a un comunista que tiene la ciudad reventada, asquerosa, sucia, pasapichí, con delincuencia, con cuerpos descuartizados, sin una cuadra, con pasto. No me pierdo. Mi candidato tiene que ser de derecha. Pero mientras no nos ponemos de acuerdo, el panel del Frente Gase se hace un par de chalas con nosotros. Córtenla. No usted, Ronaldo, ya. A mí partidos políticos.